¿Qué es el mercado de empleo no agrícola? 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 Nos vamos con Libra. Libra dólar tuvo una apertura estable, podríamos decir que el comprador está intentando posicionarse en el cruce, sin embargo la preferencia sigue siendo a la venta. En este caso está muy mixto como para una proyección, pero podemos decir con seguridad que por arriba de 1.30.90 se va a la compra a 1.31.31.30, caso contrario debajo de 1.30.90 la preferencia es a la venta hacia 1.30.50, 1.30.30. Eso es con Libra. Debajo de 1.30.70 como estamos ahora, pues el mercado no está 100% a la compra. Así que mucho cuidado con este cruce. Es decir, la preferencia para hoy es el comprador, pero el nivel que está ahora no está todavía posicionado dólar cada la compra, por algún motivo debe ser. Así que cuidado ahí. Esto es el dólar yen. De momento el mercado está 100% comprado, está en 109.62 el precio. Son máximos extremadamente importantes en dólar yen, con lo cual no vemos posibilidad de compra. Si con los datos americanos el precio sube, hay que esperar la venta de una u otra manera, con lo cual mucha atención con este cruce puede dar muy buena oportunidad de venta si es que el precio antes del dato está por debajo de 109.57 y ahí se dirige a 109.30 dólar yen. Así que mucha atención, así que mucha atención, importantísimo máximo para el cruce. No vemos posibilidad de compra alguna. Si por el contrario arrepentimos, si sube con el dato, hay que esperar la venta para no quedarse complicado en una posición de compra en máximos. Comodities, por su parte, esto es oro, abre compra, un poco estable, pero compra sería la preferencia de momento, está sin salir del área del mercado asiático, así que vamos a considerar entradas solamente si es que pasa a los máximos de Europa. Esto es 1.553.90, se dirige a 1.560.87 y plata por su parte, arriba de 18, 17.90, 18, 100% a la compra en plata. Caso contrario, no estamos seguros de que pueda llegar a subir, así que puede que de venta comodities para hoy, dado un buen dato americano, tiende a caer. Si es un mal dato americano, combinado con el desempleo y la creación de empleo, pues commodities sí se van a la compra. Me estimamos muchos éxitos en la sesión del día de hoy. Nos encontraremos nuevamente el día lunes para una nueva semana aquí desde Watch My Trading, presentando para Orbex. Gracias. 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 Gracias.